El pasado jueves 22 de febrero, la comunidad gastronómica de Rosarito fue testigo de una velada extraordinaria durante los prestigiosos galardones gastronómicos 2024 de Canirac Rosarito. El gremio gastronómico local fue honrado con reconocimientos que destacan la excelencia en diversas categorías. El presidente de Canirac Rosarito, Alan Bautista, compartió con entusiasmo sus impresiones sobre este evento de gran magnitud. Muy contento, muy agradecido por el tiempo que he estado en la Cámara ya tres años. Concluye próximamente mi periodo y bueno, esta noche es como la culminación de un trabajo de tres años en donde hemos hecho, junto con todos los restauranteros de Rosarito, muchos logros. Bautista resaltó la importancia de reconocer y celebrar el talento culinario que impulsa la industria gastronómica en la región, su liderazgo y compromiso con el desarrollo de la gastronomía local han sido fundamentales para el éxito de estos galardones. Lo más gratificante para mí es ver la cara de los empresarios, de los restauranteros y de sus colaboradores, porque es desde el mesero, el cantinero, el cocinero, la persona de limpieza, quienes realmente están detrás de un restaurante. Para mí un restaurante es como una familia y el verlos a ellos súper contentos de recibir este reconocimiento, este galardón, al trabajo que hacen todos los días, levantarse temprano, el esfuerzo, de pronto las presiones que hay, es súper gratificante y estamos muy, muy contentos de poder poner nuestro granito de arena para que esto siga creciendo. Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la noche fue la distinción al mejor chef del año, Christopher Huge, quien no dejó de mencionar y agradecer a su equipo, el cual le hubiera encantado que estuviera presente para celebrar este reconocimiento. Sí, estoy bastante, o sea, muy contento, pero hizo falta toda mi gente. Entonces, independientemente de eso, sé que ellos le van a seguir echando todas las ganas del mundo para seguir poniendo en alto no solo el nombre del restaurante, sino también la gastronomía local. Definitivamente extrañó a su equipo y con el mismo agradecimiento hacia ellos, le dio las gracias a Canirac por realizar este evento. Yo creo que nos llevamos el día de hoy dos premios muy bien merecidos, gracias a todo mi equipo, gracias a toda la quintela que ha creído nosotros. Más que nada digo gracias a Canirac por estar haciendo este tipo de eventos que al final del día ponen en el mapa, logramos hacer esa aportación a nivel local dentro de la gastronomía regional. La ceremonia fue una ocasión memorable, llena de satisfacción, alegría y agradecimiento. Celebramos el arduo trabajo y la dedicación de todos los nominados, ganadores y participantes que contribuyen a enriquecer la escena gastronómica de Rosarito. Los Galardones Gastronómicos 2024 son un testimonio del talento y la excelencia que caracterizan a nuestra comunidad culinaria en Baja California.